La gente va ya a última hora del show, ahora ya de por sí los artistas te exigen tocar a una hora y nos estamos terminando los eventos entre 12, 12 y media de la noche, entonces esto nos obliga a abrir las puertas temprano, nosotros pensamos abrir entre 5 a 6 de la tarde las puertas al comprar una entrada les estamos entregando un plano de distribución de zonas e ingresos cosa que no lo hacíamos que te guía como llegar a tu zona rápidamente si se dan cuenta hemos partido dos de las zonas en el jardín de la cerveza que es la zona de adelante que es la zona de Don Omar, se ha estado viviendo con zona Don Omar derecha, Don Omar izquierda tenemos una Arequipeña VIP que también es Arequipeña VIP derecha, Arequipeña VIP izquierda cuyos ingresos son totalmente independientes, cosa que no se daba de ahí tenemos la esplanada Movistar que viene a ser lo que es juvenil, el Parco Familiar y la Tribuna General y con las más altas expectativas de participar en este festival poder eso transmitir toda nuestra música y nuestra emoción a la gente de Arequipe que siempre ha sido muy amable con nosotros con este clima tan bonito y con esta gente tan agradable como les mencioné ya un 80% de las entradas han sido vendidas solamente nos quedan por vender lo que es familiar y general y bueno contentos porque vamos a tomar todas las precauciones del caso y que vayan temprano, que eviten comprar reventa siempre es importante comprar en un punto oficial y de repente se eviten el impasse de que estén comprando una entrada falsa y se pierdan este gran evento con respecto al programa el primer grupo entra a las 7, no puede ser el orden entra a las 7 de la noche y como les dije estamos terminando entre 12 y 12 y media de hoy